El billete de 500 euros se encamina a su desaparición hoy circulan menos que en 2004 porque el BCE dejará de producirlos a finales de este año para luchar contra el blanqueo, sumados tienen un valor de 17.000 millones el número de billetes de 500 euros puesto en. La circulación se situó en junio de este año en 34 millones, un millón menos que un mes antes, por lo que continúa la progresión a la baja de los últimos años y se sitúa en mínimos desde abril de 2003, cuando se situaba en 33,4 millones. De este modo, el importe de todos los billetes de 500 euros se situó en 17.000 millones de euros, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España. Tras la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, BCE, a principios de mayo de 2016 de dejar de producir billetes de 500 euros desde finales de 2018, aunque este papel sigue siendo forma de pago legal. La decisión se debió a la creciente preocupación en la opinión pública de que están siendo utilizados para actividades delictivas como la corrupción o la financiación del terrorismo. Por su parte, el número de billetes de 50 euros en circulación cayó en junio, hasta situarse en 1.045 millones, 17 millones menos que un mes antes. Sin embargo, la cifra es 20 millones superior a la de hace un año. El importe en junio de los billetes de 50 euros alcanzó los 52.250 millones de euros. De su lado, el importe de los billetes de 200 euros se situó en el tomés del año en 1.600 millones de euros, con 8 millones de unidades, la misma cantidad que en los tres meses anteriores. Brecha entre retirados y distribuidos en el caso de los billetes de 100 euros, volvió a incrementarse la brecha entre billetes distribuidos y billetes retirados en junio, después de que las entidades que operan en España entregaran al Banco de España más billetes de los que se pusieron en circulación. En concreto, la diferencia entre los billetes distribuidos y los retirados en abril fue de 48 millones de unidades, un millón más que en mayo. Esta situación se puede deber al hecho de que el país sea un receptor de turismo y la posibilidad de que los turistas hayan traído en el último año a España muchos billetes de este tipo. Según apuntó el Banco de España cuando se produjo el primer descenso en febrero del año 2015, buena parte del dinero de los turistas acaba en las entidades de crédito, que devuelven parte de estos billetes al Banco de España porque no necesitan tantos para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus clientes. Billetes de 10 y de 20. En cuanto a los billetes de 10 y 20 euros, el saldo neto entre lo distribuido y las devoluciones también fue negativo y aumentó respecto a mayo en ambos casos. La brecha fue de 1.332 millones de billetes en el primer caso y de 1.803 millones de billetes en el caso de los billetes de 20 euros. Por último, el efectivo total puesto en circulación por el Banco de España se situó en 21.634 millones de euros, 16.005 millones de euros en billetes y 4.568 millones en monedas. En el tomés del año, un 33,3% menos que en junio de 2017,1, 629 millones de euros en pesetas. Los españoles conservaban en junio 1.629 millones de euros de la antigua moneda nacional sin canjear un millón menos que el mes anterior, lo que equivale a 271.042 millones de pesetas, según datos del Banco de España publicados este miércoles. Según las cifras de la Autoridad Monetaria y a pesar de que han pasado más de 15 años desde que empezó a circular la moneda común, los españoles conservaban a cierre de junio 138.100 millones de pesetas en billetes, 830 millones de euros, un millón de euros menos que el mes anterior, y 132.942 millones de pesetas en monedas, 799 millones de euros en monedas, la misma cifra desde 2016. De hecho, el número de pesetas, 799 millones de unidades, no ha variado desde agosto de 2016, con lo que lleva 23 meses seguidos sin registrar movimientos, mientras que en el caso de los billetes en pesetas y se han ido produciendo ligeras oscilaciones, aunque siempre a la baja. Así, en el último año, desde junio de 2017, los españoles han canjeado 1.497 millones de pesetas en billetes, 9 millones de euros en billetes. El gobierno español fijó en tres meses el periodo de convivencia para ambas monedas, desde el 1 de enero de 2002 cuando comenzó a circular el euro en el bolsillo de los españoles, hasta el 31 de marzo del mismo año, y, desde entonces y hasta el siguiente 30 de junio, estableció un periodo de canje de las monedas y de los billetes en pesetas en las oficinas bancarias. A partir del 1 de julio de ese año, los españoles tienen que acudir al Banco de España si aún conservan la antigua divisa nacional, se dejarán de cambiar en 2020.